Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 2 de Love Síndrome 3D4, Brink se echa la culpa del accidente de Day basados en el libro. Estoy preocupado por Day, tonto, estoy preocupado por eso, por mí, por mí, porque soy egoísta, por eso tuvo un accidente, dijo llorando mientras la madre abrazaba a su propio hijo. No pienses así, Brink, dijo la madre de Brink, Brink miró a su madre con lágrimas corriendo por su rostro. Si no hubiera sido autoritario, no habría tenido presa en volver hasta que el auto volcara, Brink dejó escapar un grito desgarrador. No te culpes, Brink, todavía no sabemos la causa por la cual tuvo el accidente, Ford intentó evitar que Brink se culpara a sí mismo, no importa cuál sea la causa, Me equivoqué de todos modos al dejarlo volver a casa, dijo de nuevo antes de volver a mirar a Nay que estaba abrazando a Gus. Nay, lo siento, lo siento, dijo Brink a Nay, soy osando. Nay tampoco tenía la fuerza para interactuar con Brink. Oye, no pienses demasiado, ¿de acuerdo? No haremos mucho por Day si nos sentamos y lloramos así. Mamá cree que será mejor que vayamos y apoyemos a Day, dijo la madre de Brink, quien también estaba desconsolada. Pero debe de ser fuerte para que su hijo no empeore. Nay reaccionó por las palabras de la madre de Brink, trató de aliviar los sollozos, pero Brink siguió sollozando así. Mamá, ¿puedes llevarme con Day? Por favor, llévame con él, le rogó a su madre. Mamá, ¿cree que es mejor esperar a escuchar las noticias aquí? No podemos estar tan ansiosos como para sentarnos a esperar frente al quirófano. Espera, si todo está bien, el médico te lo dirá. Créeme, Brink, pidió la madre de Brink. Haz lo que dijo tu madre. For estuvo de acuerdo con la madre de Brink. Brink la sintió con la cabeza. For luego ayudó a su amigo a acostarse en la cama. Doctor, ¿cómo está Day? Los síntomas del señor Ravipol todavía son preocupantes. Tendrá que quedarse en la UCI primero para evitar más complicaciones. Todos no se preocupen, haremos todo lo posible para cuidarlo. Dijo el médico, la cama ahora se estaba trasladando a UCI cercano. ¿Qué pasa con su condición física? Cuando lo trajeron con Ravipol perdió mucha sangre. Su cuerpo fue severamente golpeado. Tiene síntomas de hemorragias en el abdomen, pero ya hemos drenado el exceso. Los huesos de la pierna y el brazo derecho estaban rotos, pero afortunadamente ninguno de ellos está tan roto como para tener que reemplazarlo. Pero la preocupación es la cabeza. Está afectada, sangrado debajo de las meninges. Es por eso que primero debemos observar de cerca estos síntomas, explicó el médico, haciendo que nadie se desmayara al escucharlo. Hasta que una enfermera cercana necesitó realizar primeros auxilios urgentemente. Doctor, pagaremos lo que sea. No dejen que nada le pase, dijo el padre de Brick suplicando con voz tensa. Lo cuidaremos bien, no te preocupes. Tengo que disculparme, dijo el doctor antes de caminar en la otra dirección. Luego, el padre de Brick invita a todos a sentarse y descansar en la habitación de Brick. Cuando todos entran en la habitación de Brick, sigue durmiendo. ¿Cómo está Day? Su madre se apresura a entrar y le pregunta a su esposo con voz temblorosa, no demasiado alto. El padre de Brick le dijo lo que el médico le dijo a su esposo. El rostro de la madre de Brick enrojeció con los ojos inyectados en sangre. Entonces, ¿qué debo decirle a Brick? Preguntó la madre de Brick mientras miraba a su hijo dormido con ojos de lástima. Acaba de decir que está fuera de peligro, pero primero tienen que observar sus síntomas en la UCI, dijo el padre de Brick. No quería que Brick supiera demasiados detalles. Entonces, ¿cómo está Brick? Preguntó la madre de Girl.